MÚSICA Muchas gracias por el aplauso, anima mucho ya, llegar y sentarse y recibir un aplauso, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos a la última sesión del día de este Foro de la Cultura en el Teatro Calderón de Valladolid. Impresiona sentarse aquí y ver la sala llena y sobre todo llena de gente con ganas de escuchar ese verbo casi en peligro de extinción, así que gracias por haber venido y gracias al Foro de la Cultura por hacer lo posible. Tenemos por delante una hora para charlar con tres dialogantes ingeniosos y fascinantes, ya lo van a ver, para quien no le conozca, quienes no los conozcan. Marta Peirano es periodista, investigadora, especializada en tecnología, en poder, en ciberespionaje. Lleva años explicándonos qué influencia tiene la tecnología en nuestras vidas y advirtiéndonos de que llevamos al enemigo en el bolsillo. Y no solo en el bolsillo, porque lo llevamos al baño, lo dejamos en la mesilla de noche y que vivimos dominados por unos multimillonarios tecnológicos que están muy felices de que les regalemos toda esa información y todos esos datos que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial. Después lo veremos. Ha escrito cinco libros, los que quizá más recientes puedan conocer. Y si no, les invito a que lo hagan, porque no les va a dejar indiferentes. Es el enemigo conoce el sistema y contra el futuro. Y todo con mucho sentido del humor, porque además una cosa que me resulta fascinante, Marta, es que a pesar de conocer ese lado oscuro y oculto de cómo funciona el mundo, no pierdes la sonrisa. A Juan Ignacio Rullet, aquí a mi izquierda, empezó a trastear en la radio de pequeño. Era radioaficionado y esa curiosidad le llevó después a estudiar ingeniería de telecomunicaciones. Es doctor en informática, pero él sobre todo dice que es un ingeniero humanista, porque está preocupado porque la tecnología, que conoce muy bien, no avance más rápido que la ética. Es profesor en varias universidades, analiza o intenta encontrar el equilibrio entre los riesgos y las bondades de los avances tecnológicos y eso nos intenta transmitir. Y recientemente ha escrito un libro que se llama Estupidez Artificial, en el que nos da claves para usar la inteligencia artificial sin que ella nos utilice a nosotros. Así por hacer un spoiler, diríamos que la clave sería pensar. Exactamente, pensar. Y a Raúl Pérez, seguramente le conozcáis. No sé cómo presentarlo esta noche, porque no sé en calidad de quién viene. Por primera vez desde hace mucho tiempo de mí mismo. Es increíble. Bueno, a él le gusta definirse como un caricato. Ya saben que es el mejor o uno de los mejores invitadores que tiene España. Es capaz de calcar y clavar la voz, la gestualidad, el léxico de quien se le ponga delante unos minutos. Y hizo teatro en la universidad, es humorista, es guionista, pero lo que sorprende es que estudió ingeniería de telecomunicaciones. Es teleco, como Juan Ignacio. Bueno, pero sus profesores y sus jefes ya se dieron cuenta de que tenían mucho talento imitándoles. No, algunos no. Pues no lo reconocieron. Algunos ni se enteraron que les imitaba, eso es lo peor todavía. Y te animaron a que te presentases algún casting y empezaste en esto del humor como ministro en los guiñones de Canal+. Y bueno, ahora seguramente lo han visto más recientemente, aparte de en redes sociales, en la radio, en la televisión, parodiando a cualquier famoso del momento. Bueno, la charla se titula Inteligencia Artificiosa en esta hora que tenemos por delante. Por cierto, después habrá turno de preguntas, podrán plantear sus dudas, comentarios, lo que quieran al acabar. Pues en esta hora vamos a hablar de humor, por supuesto, de ingenio, de engaño, de creatividad, de seguridad, de tecnología y de inteligencias. Lo digo así en plural porque hablaremos de nuestra inteligencia, de las nuestras, y también de la inteligencia artificial que se introduce a gran velocidad en nuestras vidas y ante ese avance imparable e inevitable de la tecnología, yo os quiero preguntar si el humor es la resistencia, si el humor es lo último que nos van a robar las máquinas. ¿Quién empieza? Los humoristas. El quien quiera. Los humoristas de Teleco, podemos empezar. Yo creo que sí, yo creo que el humor es, no sé si será la última resistencia, pero sí que forma parte de una esencia humana que al menos hoy por hoy no tienen las máquinas y no tienen la inteligencia artificial. Y es importante esto que digo de al menos hoy por hoy. A lo mejor dentro de 50 años o de 100 años, pues como ya no estaré aquí, tampoco me podréis pedir cuentas, pero a lo mejor dentro de 100 años pues esto ha cambiado. Pero al final la inteligencia artificial es estadística, son matemáticas, es algoritmo y el humor para mí tiene algo impredecible, tiene algo que nadie se espera. Y esa esencia del humor es la que creo que a día de hoy, vamos, creo no, hoy a día de hoy no lo tienen y todavía va a durar mucho. Yo creo que ahí, yo sí creo que el humor, al menos al nivel al que lo tenemos nosotros, es una parte inherente. Es una parte inherente. Las máquinas pueden reproducirlo, pueden reproducir esquemas, ¿no? Uno coge un chiste y coge patrones de chiste, pero esa esencia yo creo que sigue siendo nuestra. No sé si estáis de acuerdo y si no estáis de acuerdo, pues no digáis nada. Si no estáis de acuerdo, callarse. Que nos gusta que haya debate, nos gusta que haya debate. Si no estáis de acuerdo, decidlo también. No, que debate, no, sí. Sí, yo me gusta mucho el planteamiento del humor como resistencia, no solamente a la inteligencia artificial, sino también al fascismo, a la miseria, a la tristeza, a todas las cosas malas de este mundo, pero definitivamente la inteligencia artificial no es muy graciosa. De hecho, cuando es graciosa, es graciosa por lo poco graciosa que es, ¿no? Como cuando Alexa intenta hacer un chiste o le pedimos que cuente un chiste gracioso a, pues yo que sé, a ChatGPT, ¿no? Y entonces siempre le sale mal y eso es gracioso. Pero hay una serie de aspectos del humor que escapan a la capacidad de la inteligencia ahora mismo, como por ejemplo eso que los americanos llaman la capacidad de leer la habitación, ¿no? Te dicen, read the room, que es la habilidad de entender qué tono tienes que tener con un grupo de personas específico, ¿no? Porque, como decían esta mañana, pues el humor es generacional. Hay cosas que a una generación le parecen graciosas y otras no. Tiene que ver con los estereotipos, con los tabús, con entender dónde está el borde del tabú y saber dónde tienes que pisarlo y dónde no. Tiene que ver con, yo que sé, pues con tu capacidad de sacarle punta a algo sin ser cruel. Hay un montón de aspectos que son un poco como, pues para los robots lo más difícil es usar cosas delicadas. Por ejemplo, coser, ¿no? Es usar las manos de forma delicada. O sea, pues yo siento que esta es la forma delicada, ¿no? Que el humor es precisamente lo más delicado de la inteligencia. Y de momento, hasta ahora, pues todavía no nos han superado. Lo harán. Espera, que esa es otra pregunta, que Raúl seguro que nos quiere decir qué le parece. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se está diciendo aquí. Es por seguir la corriente que Miguel Bosé tiene que negarlo todo. Es que habláis tan bien, de verdad, me dais mucha envidia, de verdad. Yo sabía que ibas a hacer voces. Estoy cascadísimo. Mira, el humor va a resistir siempre, siempre. Es como el agua, se abre paso siempre. Y es el contrafuerte que nos permite seguir subsistiendo como especie. El chat GPT o la inteligencia artificial, a mí me parece muy gracioso. Aunque sea involuntariamente y está aprendiendo a serlo, es muy graciosa. Es que me he dejado el móvil dentro porque no sé leer el titular exactamente lo que vi hace unos días. Esto tiene ya, a lo mejor, meses. Pero en un partido de la segunda división escocesa, el equipo local había implementado un sistema con una cámara que utilizaba inteligencia artificial para seguir el balón durante todo el partido y así retransmitir robóticamente las imágenes. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial confundió durante todo el partido el balón con uno de los líneas que era calvo. Me parece mucha gracia esto. Y la gente está diciendo, pero ¿qué está pasando? Está la cámara solo con el calvo. O ahí en la banda. Me parece que la inteligencia artificial, en su empeño de ir aprendiendo, es muy graciosa. Siempre superada por el humano, porque en el fondo el humano es el que programa, el que hace las líneas de código iniciales. Después esto, la máquina tendrá que aprender, corrígeme si me equivoco. Sí, que se corrijo, digo. Estaba pensando que me he equivocado. Según venía aquí ahora, me estaba dando cuenta de una cosa. O sea, el humano siempre superará en gracia o en sentido del humor, en risa, en las construcciones que hace que el humano a la máquina, por unas cuestiones, efectivamente, que es como de código, de contexto, de experiencia, de prueba de error. Y que yo creo que a una máquina no se le ocurriría, por ejemplo, hablar como habla Juan Salazar, que es de los chunguitos. Yo le he pensado esto siempre. O sea, no puede ser una máquina que tú la entrenes durante años y años. Que encima, sin quererlo, yo lo pensaba también el otro día, Juan Salazar, sin querer, cuando habla, te da las claves de los Wi-Fi, de los routers. Siempre el humor humano estará por encima de la inteligencia artificial. El salvavidas de la humanidad no va a ser el humor, sino Juan Salazar, entonces. Pero esto que acabas de decir, en realidad, es una demostración de lo que has dicho anteriormente, no es exactamente cierto. Porque tú sabes que una IA confundiendo el balón con un señor calvo es gracioso, pero ella no. Claro, claro. Pero es gracioso porque yo no considero que haya dos inteligencias artificiales mirándose una otra. ¿Has visto lo que he hecho yo de mal? Qué gracioso he estado. En esa emoción, en esos sentimientos, en esos patrones que solo nos diferencian de las máquinas, ese estado emocional, pues es donde las ganamos. Las ganamos por mucho. Esto es lo que llamaríamos unas redes adversarias, ¿no? Una haciendo el mono y la otra diciendo, eso no es gracioso. Sí, hay una técnica que son las redes adversarias, que es la que hace que pintemos. Dalí, por ejemplo, el programa este, funciona con esas redes que están ahí una intentando engañar a la otra. Pero lo que decías de que la inteligencia artificial te hace gracia porque no tiene gracia, me ha recordado lo de las alucinaciones. Cha GPT tiene alucinaciones. A lo mejor en eso se parece a nosotros, que también tenemos alucinaciones. ¿En qué sentido tiene alucinaciones? ¿Por qué se dice eso? Porque dice cosas que están perfectamente estructuradas, tú las lees y dices, jo, esto está perfectamente escrito, ¿no? Pero lo que dice no tiene sentido, ¿no? Hay algunas alucinaciones famosas, estas también se van corrigiendo, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es que dice Cha GPT, o dijo en cierta ocasión, que los dinosaurios habían creado una civilización. Y que estaba demostrado y se habían localizado yacimientos en los que se habían encontrado utensilios creados por los dinosaurios. Está también escrito, porque yo leí el chat, ¿no? Estaba en Twitter o en X o en Y o en Z, no sé, en cualquiera de estas redes sociales. Y dices, jo, pues es que es convincente, ¿no? Es que es verdad, ¿no? Es que los dinosaurios, esto para los terraplanistas, esto es el chollo, ¿no? Porque se lo dice a Cha GPT y te da argumentos de que la Tierra es plana, ¿no? O también decía, por ejemplo, que si tú quieres tener silicio, come cristales. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Hombre, si quieres tener silicio, come cristales. Son alucinaciones, ¿no? Entonces, o sea, en el fondo, claro, nosotros nos reímos, ¿no? De las alucinaciones, ¿no? Pero para ello eso es plausible. ¿Nos estamos riendo del pobre Cha GPT? Esto yo creo que es... Bueno, yo no quiero ser aguaciestas, pero quiero protestar enérgicamente con el término alucinaciones. Sí, bueno, pero yo no lo he creado. Porque si Cha GPT tuviera alucinaciones, entonces podría hacer chistes. Posiblemente, sí. Porque las alucinaciones, que es como lo llaman básicamente las empresas que hacen estos modelos de inteligencia artificial, lo llaman alucinaciones precisamente para dar a entender que en realidad tienen procesos cognitivos, pero no es verdad. Lo que les pasa es que son modelos predictivos de lenguaje y lo que hacen es pensar cuál es la combinación más estadísticamente plausible de palabras, ¿no? En una frase, por ejemplo. Y a veces les salen palabras que sintácticamente y gramaticalmente son correctas, pero que cuentan cosas que no pueden ser verdad, ¿no? Pero esto les ocurre porque no distinguen la realidad de la ficción, porque para ellos solamente existen las palabras. Esto no son alucinaciones. Exactamente, no, no son alucinaciones. Pero yo no me inventé el término, ¿eh? Yo soy el mensajero, ¿no? Pero lo que dices, también me parece a mí que efectivamente la diferencia entre la inteligencia artificial y el humor está en lo que has dicho, de que en el fondo la inteligencia artificial cuando habla, cuando ChaGPT nos contesta o Alexa nos contesta, es porque usa la palabra más probable. O sea, en el fondo estamos hablando solamente de probabilidad. Sí que es verdad que cuando hablamos, la verdad que somos bastante predecibles. Y no digamos ya algunas personas. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pues fuera de la sala. Por llevar la contraria. Hay gente humana que no es muy predecible. Exactamente. Te voy a poner un ejemplo después. No, pero en general, cuando hablamos somos predecibles, excepto, por ejemplo, los poetas, los escritores o los humoristas. O sea, en el humor hay esa falta de previsión. Pero cuando, por ejemplo, decimos, la nieve es, pues uno siempre sabe que ocurre, es blanca, ¿no? A lo mejor el poeta dice, la nieve es violeta, violeta. La nieve es el susurro del aire en tus mejillas. Exactamente. Pero eso, entonces, eso solo se nos ocurre a nosotros. Pero la inteligencia artificial siempre te dirá la palabra más probable. Yo me encantaría haber visto, fíjate, es que a colación de lo que dices, lo que estáis diciendo, un debate cara a cara, pero feroz, entre un chat GPT y Rajoy. Que esté la otra diciendo las frases más probablees y el, es el vecino el que elige al alcalde y el alcalde. Y el chat GPT peta, o sea, peta. Dice, yo no puedo, no puedo, has ganado, has ganado. Por eso digo lo de la predictibilidad, ¿no? Que es verdad que a veces, bueno, los niños pequeños entiendo también que pueden ser menos predecibles, ¿no? O cuando hablan, cuando manifiestan cosas, ¿no? Claro, claro, no, pero... ¿No hay chat GPT niños? O sea, ¿hasta cuándo un chat GPT es niño y cuándo ha pasado la mayoría de edad? Esta es una idea tan buena. No, sí. ¿Hay alguien en la sala que haga inteligencia artificial? Que levante la mano, que saque la libreta, que se lleve a Raúl a casa. No, claro, nunca es niño, aunque tal y como fue entrenado chat GPT, sí que podemos decir que en su primer nivel era como niño. Porque el entrenamiento al principio era entender las palabras, o sea, saber entender las palabras, pero todavía sin saber nada. O sea, sería algo así como hablar sin saber lo que dices. Entonces, sería algo así como la especie más de niño, lo que pasa es que no le sacaron a la calle todavía. Pero era únicamente, nada menos que le entrenaron con 45.000 millones de frases. Que tú ponte a leer 45.000 millones de frases, ¿eh? He hecho el cálculo y si tiras más o menos 3 segundos por frase, te tiras 4.000 años. O sea, habría que empezar en la época de los egipcios, haciendo pirámides, empezando a leer frases. Y hoy ya habríamos terminado y ya habríamos sido entrenados. Esa es la parte infantil de chat GPT, que estaba leyendo, estuvo leyendo 45.000 millones de frases. El único que puede hacer eso es Jordi Hurtado. ¡Ay, recuerdo mis primeras lecturas esos jeroglíficos! Exactamente, así empezó, ¿no? Entonces, esa podría ser la época de niño de chat GPT, ¿no? Yo iba a decir que tuve novios que han leído menos, pero probablemente todos mis novios han leído menos. Yo no sé si vosotros habéis probado chat GPT y si le habéis pedido que os cuente un chiste. Yo tengo aquí, por si lo leo, ya tiene poca gracia. Si lo leo yo va a tener menos, pero igual si Raúl lo quiere leer, podéis comprobar la diferencia. Pero con la voz de chat GPT tienes que leerlo para que tenga poca gracia. Claro, pero yo no sé. ¿Qué voz tiene chat GPT? La que tú le quieras poner, Raúl. Escocesa. Has estado practicando la voz de chat GPT antes de venir. Pues imagínate, una voz plana. Claro, es que, mira, esto antes en el picoteo que hemos tenido esta tarde le decía a nuestro compañero que me hace mucha gracia una voz. De estas cuando te programan automáticamente las voces de los parquímetros o de los... Yo tengo un parking favorito para ir. Yo vengo de Madrid y aparco siempre en el mismo sitio. Pero no porque sea más barato, sino porque me gusta el momento de la extracción del ticket. La voz que me pone... Yo no sé si es llamado chat GPT, pero sería lo que fuera. No, es una grabación. Una grabación automatizada que no se han esmerado en mejorar, ¿no? Es muy gracioso porque dice... Pulsa, dice... Pulse el botón. Pulse el botón que parece que habla en élfico. Y se entrecorta como si no tuviera... Me encantan esas cosas. Voy a intentar leerlo con voz así más o menos graciosa porque, claro, el chat GPT no sé qué voz tiene. O se admiten peticiones. Que no tiene voz. Si queréis alguna petición... Bueno, sí tiene voz. Empiezo. Venga, si queréis peticiones vosotros también podéis decir, ¿eh? Dispara. Ah, a ver. Venga, ánimo. Has roto a... Igual a mí no me parecía bueno, pero a ti sí. Has roto a Raúl. Igual soy mal público, mi amor. Es que son muy buenos. El último día me contaba mi hija, uno dice... ¿Por qué la playa no se seca? Y digo, ostras, ¿y por qué? Y digo, ¿por qué no tiene toalla? Digo... Pero has visto que... Bueno, mira, con la voz de Leiva, por ejemplo, me dice... O sea, esto es un rock and roll de chiste que no veas. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Iguanita. Vamos a hacer esta con, yo qué sé. Feijó, por ejemplo. Que Feijó también tiene un poquito de chaje peté en su interior, ¿eh? Porque además se para, se para... Fijaos en los siguientes discursos que tenga Feijó. Se para a vivir en las S a veces. O sea, se para. Él dice, nosotros estamos... Trabajando. En el momento de pensar cosas, se para en la S a vivir un rato. ¿Por qué los políticos... Nunca pueden jugar al escondite? Porque siempre se encuentran, aunque no los estés buscando. No he entendido nada de este chiste. Va, me caí, era pedrerol. Venga, pedrerol, me caí. Yo sé, venga, va. ¿Cuál es el animal más famoso de Valladolid? El toro de tordesillas. Porque siempre está de un lado para otro. Reíros, aunque no... Muy bien, muy bien. Está claro que la clave es el carisma. Y el carisma es algo humano, inherente al ser humano y a Raúl en este caso. Que aquí no hay chiste. Si es que no hay nada. Es un copia y pega de lo que me ha puesto ChatGPT. Ya, ya, ya. Prometo que no son míos. Por eso. Con esto que estabais hablando antes, que claro, al final hay un ser humano que es quien programa el algoritmo, va educando al algoritmo para que después pueda reproducir este juego de palabras que aparentemente son chistes. Pero, ¿podrían las máquinas, los algoritmos, llegar a desarrollarse ellos mismos para desarrollar una especie de sentido del humor? ¿Crees que eso es posible? Pues, de nuevo, a día de hoy no. A día de hoy no. Luego ya no sé en el futuro si pensamos en Blade Runner. A lo mejor ya con los replicantes de la séptima generación. Pues, no lo sé. Pero, a día de hoy no. Y, por ejemplo, volviendo a ChatGPT. Hemos visto cómo ha sido entrenado cuando era niño. Crínicamente le decían frases. Una vez que haya entendido las frases, pasa al siguiente nivel. Pasa a, yo diría, segundo DGB, pero claro, DGB, aquí a lo mejor algunos no saben lo que es. Pero pasa al siguiente nivel, ¿no? Que es que le empiezan a decir, esto está bien, ¿no? Le empiezan a decir las respuestas correctas, ¿no? Pues, le dice, por ejemplo, los reyes godos. No creo que le hagan esa pregunta, pero bueno. Los reyes godos. Y le dice, pues, estos son los reyes godos. Las capitales de los países. Y, por mí, estas son las capitales de los países. No sé, ¿qué más? Los mares. Los ríos, los mares. Los mares. Las vitaminas. Los ríos, los afluentes del duelo por la derecha. Que lo saben ustedes, ¿no? Bueno, pues ChatGPT lo sabe porque se los han dicho. Y luego viene la siguiente fase. O sea, ya en este momento le están diciendo, estas son las respuestas correctas. Pero luego viene la siguiente fase, que es, vale, entonces ahora tú, le hago una pregunta a ChatGPT. Seguimos en el entrenamiento, todavía está en segundo DGB. Entonces pasa a la siguiente fase, ya al siguiente curso, o sea, tercero. Que es, venga, dime cómo sería hacer una tarta de chocolate. Y entonces, pues, ChatGPT te da tres respuestas o cuatro. Y el ser humano las clasifica. Y dice, pues esta es mejor que esta, que esta, que este, que esta. Le da como puntos. Entonces ya te está diciendo cuál es la mejor tarta de chocolate. Lo mismo puede ser con los chistes. Está diciendo, cuéntame tres chistes. Cuéntame un chiste o tres. Y dice, pues mira, este es mejor que este, que este. Por lo tanto, ya le estamos diciendo en el fondo, le estamos diciendo cuáles son las respuestas buenas. Y esto, para mí es importante, ¿no? Porque pensamos que ChatGPT es autónomo, dice la verdad. Y no, no es verdad que diga la verdad. Dicho de otra manera, es mentira que diga la verdad. Como veis, sé decir las cosas de varias formas. No es cosa menor, dicho de otra forma, es cosa mayor. Yo tengo una carrera interrumpida. Porque le dicen lo que es verdad. O sea, la inteligencia artificial no es autónoma. Alguien le está diciendo que es un chiste. Y alguien le está diciendo que es verdad. Por lo tanto, no penséis, no piensen nunca ustedes que la inteligencia artificial dice la verdad. Falso. Pero la diferencia está... O no necesariamente. Vaya aseveración que he soltado aquí, ¿no? Sí, no necesariamente no. Por eso, pero puedo cambiar de opinión, ¿no? Esto está de moda hoy en día. Pero lo que dices tiene mucha razón. Pero él te da la verdad. En este concreto caso, ChatGPT te da la verdad. Pero no te responderá, por ejemplo, ¿cómo es hacer una tarta de chocolate? No me lo imagino respondiendo laborioso. O no respondería de esa forma. Que esa forma es la capacidad humana que tenemos de responder. Exacto. De sacar esas preguntas. Él ya está entrenado para decir unos parámetros X, ¿no? Exacto. Es lo que se llama, por eso es un modelo. Es un modelo que sigue unas pautas. Entonces, si tú le preguntas, ¿cómo es una tarta de chocolate? Primero te dirá algo así como, más alegro que me preguntes cómo se hace una tarta de chocolate. Y luego te dirá los ingredientes y luego dirá, en resumen, para hacer una tarta de chocolate. Y te dará un breve resumen. Pero aquí la cuestión es que hay una manera más o menos apropiada de hacer una tarta de chocolate, ¿no? Para que sea comestible. Que vamos a hacer un mínimo común denominador de todas las recetas de la tarta de chocolate que hay en el mundo. Y entonces, la probabilidad estadística de que el resultado de ese mínimo común denominador sea una receta comestible es la que te ofrece ChatGPT. Es decir, el humor, sin embargo, es contextual. Es decir, no hay un chiste perfecto. Lo que hay es un momento perfecto para contar el chiste. Y ChatGPT no lee la habitación. Es decir, esto que decíamos antes de que no puede alucinar, porque es que no distingue la realidad de la ficción, solamente distingue de estadística y de palabras, que es uno de los motivos, por cierto, por los que no sabe sumar. ChatGPT se ha aprendido los resultados de las sumas, un poco como los nombres de los ríos, ¿no? Pero si le tuerces la suma un poco y le dices, pero entonces le quitas tres y le pones cinco, no sé qué, ya no le sale. Suma peor que yo. Y esto es porque no calcula, porque no razona y por ese mismo motivo no puede contar chistes. O sea, los puede contar a mí estos chistes que ha leído Raúl. Me han parecido muy graciosos, pero solo porque los ha leído Raúl, que es un genio. Hace más o menos un mes salió un vídeo en YouTube en el que había una sesión cómica de un cómico muy mítico estadounidense que se llama George Carlin, que era súper reciente, y George Carlin lleva muerto, yo creo que desde 2008, más o menos. Entonces, bueno, pues todo el mundo se excitó mucho y fue muy interesante, porque contaba un montón de chistes que, como los contaba con la voz de George Carlin, parecían graciosos. Pero luego, cuando los cuentas con tu voz, te das cuenta de que no lo son, de que son absolutamente mediocres, de que parece que hayan cogido toda la producción de George Carlin, hayan hecho unos chistes más o menos imitándolo, y alguien haya usado su voz para contarlos. Solo con su voz era gracioso. Y entonces su voz había sido efectivamente hecha con inteligencia artificial. Pero yo no creo que ahora mismo, pero no porque, o sea, ahora mismo pensamos que la inteligencia artificial mejorará siempre cuando tenga más datos que digerir, ¿no? Más tiempo para digerirlos y más ordenadores funcionando a la vez. Pero esta es una lógica que yo pienso que no funciona con el razonamiento, porque el problema que tiene el modelo de inteligencia artificial actual es un modelo fundacional, es que está basado en un proceso en el que al final nunca va a haber un proceso cognitivo. O sea que le va a resultar imposible leer una habitación nunca. No importa cuánto dinero, cuántos ingenieros y cuánta electricidad le echemos a la máquina. Ahora, estoy de acuerdo, ¿no? No me atrevería a decir que no. No, pues que estoy de acuerdo además, pero voy a meter miedo. ¿Miedo? Miedo, sí. ¡Pusdemón! No, pero ha venido. Eso. Perdón, perdón. La palabra es Q-estar. ¿Cómo, cómo? Q-estar. Q-estar. Q-estrella, ¿no? Se pone como Q-estrella, ¿no? Q-estar no es que esté la Q, sino que es que lo llaman Q-estrella, digamos en español, ¿no? Q-estrella, ¿no? Porque no sé si conocen, ¿no? Toda esta historia que ha habido... Bueno, Chage Peter es de una empresa que se llama Open AI, ¿no? O-P-A-I. Y bueno, pues tenía un director, ¿no? El hombre este, Alman, que le despidieron, ¿no? No sé si han visto esa historia, que esto era un culebrón, porque le despidieron, pero luego le volvieron a contratar y despidieron a los que le habían despedido. Eso es una enseñanza de vida. Eso... Esa parte me gustó, ¿no? Yo... Se llama venganza, ¿no? Se llama venganza. Pues yo lo quería para mí. Yo me acordé de ciertos episodios de mi vida y dije, yo quiero ser de mayor como este hombre, ¿no? Y que me pase lo mismo. ¿Por qué dicen que le despidieron? Porque Chage Peter, según dicen, había evolucionado a un nuevo tipo de algoritmo que unía una serie de distintos algoritmos en un proyecto que se llamaba Q estrella, que era capaz de entender esa suma. Porque efectivamente ahora tú le dices cuántas son, dos y dos, y te dice cuatro, porque se ha aprendido como los ríos. Pero ahora no, ahora decían que no. Y eso dijeron, esto ya va a acabar con la humanidad. El programa este Q star, Q estrella, va a acabar con la humanidad porque tiene esa capacidad cognitiva. Según parece, por esto echaron al hombre este, pero luego no sé qué hizo, que volvió, como digo. Entonces, por eso, no sé si les he metido miedo suficiente para... Pues no, no. ¿Qué he dicho antes? Que la inteligencia artificial respecto de la verdad. Que nunca dice la verdad. No tiene por qué decir la verdad. Pues el Q star tampoco. Pues en eso se parece también a Sam Allman, ¿no? Sí, también. Que nunca dice la verdad. O no siempre, no necesariamente. Bueno, y a los humanos, que casi nunca decimos la verdad. Exactamente. No está conveniente. Es que decir la verdad todo el rato sería un problema. La verdad aburre, ¿no? Hay que inventarse cosas siempre. O sea, todo el rato, todo el rato, ¿no? Yo te veo guapo. Bueno... Nunca sabrás si es verdad o... Pero eso, ya no hablamos de mí en general. Hablamos de los humanos que les gusta dar rodeos sobre estas... Es decir, es más bonito vestir una verdad de otra forma. No tiene por qué ser innecesariamente una falacia, pero dar un rodeito, ¿sabes? Siempre, sin llegar al punto de esa verdad extrema. Había una serie, que es que no recuerdo el nombre, si no la recomendaría, o una película, yo creo una película, que era una ciudad donde los... Era una distopía donde todo el mundo decía la verdad. Constantemente. Nadie mentía. Con lo cual, imaginaos si viviéramos en este mundo. Pues eso de decir cómo te parece el de enfrente, o decir qué tal el día de hoy no puedes mentir, ostras, sería súper terrorífico. Eso más terrorífico, si cabe. Esta suena a una de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, yo creo. Una de las que tuvo la vida más corta, claramente. Claro, efectivamente. ¿Cómo sobrevivir, diciendo todos la verdad todo el rato? Imposible. Te quedaría sin gente a la que imitar, casi. Sería muy aburrido, sí. Sería más aburrido. Hablando de películas de Misión Imposible, ya suplantaban identidades, robando voces, y luego Tom Cruise se ponía una máscara con la cara de la víctima y pues es tu trabajo. Era una película como de ciencia ficción, pero te has adelantado a la inteligencia artificial y a la ciencia ficción. Porque hay aplicaciones capaces de grabar 30 segundos de una voz y reproducirla. ¿A ti cuánto tiempo te lleva? Un montón. Depende del personaje. Hay personajes que son más directos, a lo mejor en un día ya puedes hacer esbozos durante semanas y otros que se resisten forever. Y yo soy un poquito pillo ahí y no los saco. Los que no me salen, por lo que sea, yo los voy a dejar ahí. Pero es que es verdad que es un proceso, es aprendizaje al fin y al cabo. Es un curro, es entrenar una inteligencia. En mi caso, yo me gusta llamarla inteligencia artesanal porque es artesanía. O sea, tú estás... Cada vez que en el intermedio nos hemos hecho algún deepfake, los deepfakes, para quien no sepa el término del deepfake finalizado, es que te ponen la cara del personaje en cuestión exacta. O sea, tú grabas con tu cara normal, vestuario, y luego ellos por ordenador te ponen la cara del personaje famoso. Hicimos varios. Hicimos uno de Gila, que estuvo muy bien. No sé, personajes que habían muerto ya. Y la sensación es como de... ¡Ay! O sea, sí, pero... ¡Ay! Una especie de gusto-rechazo. Estoy viendo a una persona que ya no está entre nosotros, está muy guay. Era mi voz, en este caso, no era una voz procesada por ordenador. Entonces, toda esa artesanía que es digital, al lado de que llega a mi caracterizadora y está tres horas, tres horas y media conmigo, empieza a ponerme aquí sombras, maquillaje, y de repente te miras al espejo y dices, ¿qué joder? ¿Qué soy de esa persona? Me parezco un montón. Primero que tiene un manual añadido que es brutal, es brutal, es incalculable. Y después que la gente, yo creo que eso quiere tocar, quiere ver, ¿no? Yo no me imagino un espectáculo de una inteligencia artificial haciendo un monólogo. Delante, todos los que estáis aquí viendo una pantalla de ordenador, soltando chistes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aunque le pongas la voz de un cómico que os encanta, es que yo creo que no hay un nexo ahí de conectar. Estaríais desconectados, estaríais como muy fuera, ¿no? Digo yo. Sí, que hubo un experimento hace años, esto lo recuerdo vagamente, porque fue de un estudio de hace tiempo en el que a unos alumnos, no eran un teatro, sino a unos alumnos, les pusieron un profesor de toda la vida, un profesor de carne y hueso, de esos que, si los pinchas, dicen, ¡ay! y les dio clase, ¿no? Y luego les pusieron una inteligencia artificial, en la que entonces estamos hablando de hace como 5 o 8 años, ¿no? No era tan buena como ahora, ¿no? Y entonces, pues les pusieron una inteligencia artificial y los alumnos les preguntaban, ¿no? Pues por ejemplo, una pregunta típica, ¿no? Pues cuáles son los afluentes por la derecha, que es algo que uno típicamente cuando va a un bar para romper hielos, pues suele preguntar, ¿no? Para romper hielo, ¿no? Y tuvieron clase con el profesor de carne y hueso y con el profesor de inteligencia artificial y luego les preguntaban a los alumnos, ¿qué profesor os ha gustado más? ¿Qué creéis que respondieron? El de la inteligencia artificial, ¿alguien lo ha dicho por ahí? Sí, tiene un punto para irse a su casa, que no vale para nada, pero siempre cuando dicen me han dado un punto, pues uno va más contento. Y era el por qué, ¿por qué? Hombre, yo iba a decir que depende del profesor, ¿no? Como si todos los profesores fueran iguales. Debería ser malísimo el profesor de carne y hueso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pensaban que el profesor de la inteligencia artificial era más exacto y no tiene por qué. Sí que es verdad que hay cosas, pues como lo decía, lo de la tarta de chocolate. O sea, hay cosas que no tienen mucha ciencia, digamos, O sea, hay cosas que, para preguntar dos y dos, o no sé, o la ley de Newton o la ley de la gravedad, pues es que la ley de la gravedad tiene poca interpretación. Tiras una cosa, tiro la botella y cae. Por eso es ley, ¿no? Por eso es ley, exactamente. Y eso, uno no cree en la ley de la gravedad, ¿no? Yo creo que va a caer la botella. No, yo creo que no. Ah, qué debate. Ah, eso no se discute, ¿no? Entonces, claro, ahí da igual que sea un profesor o que sea una máquina, ¿no? Para contarte la ley. Pero sí que es verdad, entonces, ahí se pensaban que dice, bueno, pues es que entonces la inteligencia artificial es más exacta. Pero, cuando ya vamos subiendo, ya sí que entran interpretaciones y ahí es donde está el peligro. Porque ya hay cosas que no son los afluentes del duero por la derecha. Claro. Pero la gente sigue pensando que la inteligencia artificial va a ser más exacta. Pero esto que dices, o sea, hila perfectamente con lo que decía Raúl porque la exactitud es el problema. O sea, aparte de que la exactitud de la inteligencia artificial es un prejuicio como el que teníamos antes con los algoritmos, mucha gente se piensa que los algoritmos siempre son justos y ahora, unos años después, hemos visto que no es verdad, que los algoritmos están programados y optimizados para conseguir cosas que no siempre son justas, que a menudo no son justas. Pero, en este caso, es como la diferencia entre una copia y una caricatura. Que la copia es una copia exacta, o sea, un reflejo exacto de alguien o de algo y esto produce lo que Freud llamaba diankani, o sea, que es una incomodidad que te genera ver algo exacto en otro lugar, un reflejo de ti mismo tan exacto pero fuera de tu propio cuerpo que produce incomodidad y hasta un poco de disgusto mientras que la caricatura no es un retrato exacto, lo que es es un retrato como moral, ¿no? Es decir, que tú cuando, por ejemplo, escoges qué rasgos de un personaje vas a enfatizar por encima de otros, no estás diciendo y hay que ver cuando le dices a cualquier modelo de inteligencia artificial que haga una caricatura de alguien, generalmente hace caricaturas están bien dibujadas pero son muy poco graciosas porque tiende a escoger los rasgos de un personaje que son más, no más caricaturescos sino más prominentes, pues yo qué sé, pues tiene una nariz un poco grande, pues se la voy a hacer más grande, ¿tiene unas orejas de soplillo? Pues más orejas, mientras que tú cuando haces tu caricatura lo que haces es extraer los rasgos que hacen destacar su personalidad y eso lo cambia todo. Es que me ha dejado, o sea, qué bien habla, ¿no? Se me dice un aplauso, por favor, ¿no? Solo quería postear dos cosas, es que tienes toda la razón efectivamente porque la personalidad es lo que va por delante siempre, siempre, más allá del físico porque tú en el fondo si le quitas el físico tendrás siempre el sentido del oído para escuchar a esa persona cómo se expresa, cómo va más rápido aquí y de repente dónde inflexiona. La idea efectivamente es que yo no quiero tener 15.000 millones de tartas chocolate todas iguales. Es decir, tiene el patrón perfecto, ya sabemos cuál va a ser, que a lo mejor sufre ligeras modificaciones, pero hay que tener 15.000 millones de tartas de chocolate diferentes porque yo le echaré de repente un topping por encima distinto o porque le echaré chocolate del 80 en vez del... con leche. Y luego quería postear algo gracioso también, bueno, gracioso, creo que es gracioso, por lo del tema del algoritmo que es que a mí me hace mucha gracia esto, comparto una reflexión que tenía con mi amigo Luis Piedraíta. Mira que saben datos de nosotros, tú manejas esto muy bien de los datos, que los datos es la moneda del presente y del futuro, yo creo. Saben lo que comes, a qué hora haces gimnasia, por dónde te mueves con el coche, tus gustos musicales, tus gustos de comida, todo, todo, el algoritmo. Y sin embargo, cuando llega el de Amazon en casa, nunca estás. ¿Qué pasa ahí? Que parece que lo hacía posta, el algoritmo. Con esto que decíais, que el algoritmo no siempre tiene la razón, que evidentemente falla porque no sabe cuándo te va a llegar el paquete, llega justo cuando no estás, y con la intención de la caricatura, de la imitación, al final la inteligencia artificial depende mucho de la intención de quien está detrás programándola, ¿para qué se hace? ¿Qué puede pasar con el humor? De hecho, hay un ejemplo de una serie que se estuvo emitiendo en Twitch que se llegó a cancelar porque el protagonista de la serie en un momento dado, era una serie que se emitía durante 24 horas sin parar, todo creado con inteligencia artificial, hizo un chiste homófobo que no, sí, era homófobo me parece. Y entonces se canceló. Entonces, yo me pregunto que quién es, donde tenemos igual que poner también el foco es en quiénes están programando esos algoritmos porque nos están transmitiendo o perpetuando ciertos valores y ciertos mensajes. Eso creo que liga un poco con eso de que el algoritmo no siempre tiene la razón y con la intención que se pone en la caricatura. Claro, y el tema es quién, quién está detrás, porque efectivamente es que depende de quién está detrás, es que en el algoritmo no es justo. Porque esto que os he dicho antes de los profesores también se preguntó con los políticos. Dijo, ¿qué prefiero? ¿Un político de carne y hueso de esos que les pincha y no dicen ahí? Porque no... O un político de inteligencia artificial. ¿Y qué piensáis que dijo la gente? Inteligencia artificial. Porque se piensa que es más justo, más ecuánime. Porque se piensa que va a dar la solución perfecta. Y no, es que depende del que esté detrás. Y el problema está, y aquí lo sabes más, quién está detrás. No lo sabemos. ¿Quién ha programado Open AI? Esa persona, ese chico, esa chica, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué come? No sé, ¿qué lee? Bueno, es mucho más retorcido, porque esto que acabas de decir, en el fondo, es como el nuevo principio de Peter, este principio por el cual, a medida que se alarga una conversación, las posibilidades de que alguien diga algo de los nazis, pues es más alta. Yo estaba a punto de decirlo. A medida que... La charla solo dura una hora. A medida que una inteligencia artificial sigue un discurso, pongamos, por ejemplo, en una serie de televisión en la que está desarrollando la serie sin que nadie la mire, las posibilidades de que haga un chiste machista, chauvinista, homófobo, nazi, pues son más altas. Pero lo curioso es que, aunque esto pasa sí o sí, ahora los que están corrigiendo a la inteligencia artificial generalmente son pobres desgraciados mal pagados en oficinas oscuras de Kenia, que cobran dos dólares a la hora, que le están dando en los dedos a ChatGPT diciendo, no, chistes de negros, no, no, chistes de mariquitas, no. Y así es un poco la historia, ¿no? Yo tengo una amiga, Kate Crawford, que ha escrito un libro que se llama Atlas of AI, el Atlas de la Inteligencia Artificial, está en castellano también, en el que dice que la inteligencia artificial que tenemos ahora ni es inteligente ni es artificial. Y que no es inteligente porque depende de nuestra capacidad cognitiva para todo. primero, nos ha copiado todo lo que sabe, se ha cogido todo el conocimiento humano que hemos puesto nosotros con nuestros deditos en internet y se lo ha comido y luego necesita a estos pobres desgraciados en Kenia para decirle, no, eso no, ChatGPT. Entonces, decir que es inteligente es muy generoso. Leí que al principio ChatGPT le pedías un chiste de Trump y tú lo hacía, le pedías un chiste de Biden y no te lo hacía. Porque le habían dicho de este sí, de este no. Bueno, hace justo una semana pasó una cosa que a mí me pareció increíblemente graciosa que es que, bueno, ni siquiera una semana que es que Google sacó un, bueno, sacó una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial que antes se llamaba Bardo y ahora se llama Gemini y entonces Gemini resulta que es un poco woke y porque lo habían programado para que para que tuviera más, para que distribuyera mejor a las personas cuando generaba imágenes y entonces lo que pasó fue que cuando le pedían por ejemplo que generara imágenes de los padres fundadores de los Estados Unidos pues de repente eran todos negros o pedía imágenes de los nazis en 1939 y eran todos chicas y negros y entonces han tenido que parar la capacidad de Gemini y de generar imágenes para poder descorregir la compensación que habían añadido que tenía humor entonces ¿cómo? que tenía humor claro era uno de esos casos como el de como el de la cámara que estuvo siguiendo al señor Calvo que en realidad fue muy gracioso pero el propio Gemini no se dio cuenta uff hombre yo me imagino a Hitler negro y ahí tal un poquito tiene su claro esto era muy guay porque es que o sea yo no sé habéis visto un musical que se llama Hamilton si maravilloso claro Hamilton es como el musical más famoso de los últimos 10 años y resulta que lo gracioso de Hamilton es que los padres fundadores son negros son negros y solo se comunican cantando rap y entonces es un musical muy guay muy gracioso y muy transgresor porque recrea una historia de los Estados Unidos pero desde un punto de vista como súper disruptivo pero Gemini lo ha hecho y ha sido completamente inapropiado y la mitad de Estados Unidos está diciendo ¿veis como quieren eliminar a la raza blanca? claro claro ¿quién puede estar interesado en saber qué tipo de humor consumimos? porque si por ejemplo nos pusiésemos a consumir en vez de ir a ver a Raúl a alguno de sus espectáculos cuando está de gira con ellos consumiésemos chistes o algo parecido a los chistes que nos ha leído Raúl ¿quién puede estar interesado en saber qué tipo de humor consumimos y para qué? te miro a ti Marta porque tú estás muy focalizada en saber quién nos espía y cuáles son sus intenciones pues mira yo te iba a decir que los tíos porque recuerdo que hace hace muchos años igual 2007 2008 Christopher Hitchens el periodista barra pensador barra una de las personas más graciosas de la historia escribió un libro en Vanity Fair que se llamaba ¿por qué las mujeres no son graciosas? y entonces fue un ensayo muy muy digamos polémico todas las cómicas de Estados Unidos se fueron a buscarle a su casa con cuchillos grandes en la mano pero él lo que venía a decir era que las mujeres no eran graciosas como género aunque había mujeres graciosas porque no les hacía falta y que los tíos por necesidad imperiosa de tener relaciones íntimas con dichas mujeres pues habían hiperdesarrollado esa capacidad entonces mira que graciosos que tengo aquí mira mira sí comprobado que eso no les funciona y entonces no sé no sé qué imperativo digamos darwinista tendrían las máquinas para ser graciosas pero sospecho que como nos estamos moviendo hacia una generación de modelos que no van a estar en una cajita en el teclado y a los que no vamos a hablar a través de una pantalla sino que nos van a hablar directamente a través de nuestros minúsculos cascos bluetooth que ahora casi todos tenemos pues igual que en la película Her de Spike Jonze siento que a partir de ahí van a empezar a ser graciosos aunque el sistema operativo que es el protagonista de Her la película de Spike Jonze nunca es gracioso o sea el protagonista se enamora de ella pero nunca hace ningún chiste y de hecho nunca dice nada gracioso ella te refieres ella ¿por qué? porque Christopher Hitchens tenía razón hay un ejemplo que has publicado de hecho uno de tus artículos que Iván Bambam ha relacionado no con esto sino con con quién ese espionaje que puede haber también a través del humor o relacionado con el humor que es una bueno iba a decir anécdota pero es bastante más que eso porque ha acabado en un juicio en la audiencia nacional un estudiante británico que hizo un chiste en un chat privado cuando se iba a subir a un avión diciendo que era un terrorista y entonces los servicios de inteligencia británicos lanzaron la amenaza el chico acabó detenido pasó dos noches en prisión y ha acabado en la audiencia nacional por suerte ha sido absuelto es decir puede llegar hasta ahí claro pero este aunque lo parezca no es un caso sobre los límites del humor este es el caso de un chico que efectivamente antes de subirse a un avión camino de Marbella o de Tenerife no recuerdo ahora mismo compartió en el chat de sus colegas que tenía una bomba y que iba a volar el avión porque era un terrorista del ISIS hay que decir que ninguno de sus colegas le creyó eran siete colegas en el grupo incluyéndolo a él y sabemos que ninguno le creyó porque todos se subieron al avión con él es decir iban todos en el mismo avión y entonces lo que ha ocurrido es que en mitad del vuelo de repente cuando entra en espacio aéreo español pues les empiezan a seguir básicamente dos cazas y los acompañan hasta el aeropuerto de destino y allí los sacan con metralletas en la mano vienen perros a husmear todas las maletas que llegan al aeropuerto y al chico efectivamente le detienen y un año y medio después fue a juicio ¿qué fue lo que pasó? que en Inglaterra que como todo el mundo sabe ya no forma parte de la Unión Europea y bueno pues después del Brexit tiene sus propias normativas ha cambiado la norma para aceptar un tipo de tecnología que obliga perdón de tecnología no o sea ha cambiado la legislación para obligar a las redes sociales a avisar si hay algún mensaje o algún contenido que podría indicar la presencia de un terrorista o actividad terrorista actividad criminal o pornografía vinculada al abuso de niños y entonces no hay absolutamente ninguna manera de que por ejemplo Facebook o como por ejemplo Snapchat que fue la red social que él utilizó pueda acceder a esa información sin romper el cifrado que protege toda la información que nosotros enviamos de teléfono a teléfono y entonces la solución que han encontrado a eso ha sido que las redes sociales leen la información antes de que tú la mandes por internet y entonces en el momento en el que generó en la app la frase tengo una bomba soy un terrorista del ISIS una alarma saltó en el servidor de la red social Snapchat que a su vez transmitió la alarma a los servicios de inteligencia británicos que a su vez transmitieron la alarma a los servicios de inteligencia españoles y tengo que decir que por la naturaleza de la ley y la naturaleza de la alarma estoy prácticamente segura de que ninguno sabía que era un chiste es decir que ninguno leyó el mensaje que esto fue una alarma automática diseñada para saltar sin vulnerar los derechos civiles del ciudadano en cuestión que fue transmitida de espacio a espacio y cuando llegó a los militares españoles dijeron no nos podemos arriesgar a que haya un tío con una bomba subido a ese avión y así acabó la cuestión tengo que decir que el chico ni pagó multa ni está en la cárcel ni nada ahora está todo bien todo el mundo sabe que es un chiste pero lo más como casi patético de toda esta historia es que él había hecho el chiste porque todos sus amigos en ese grupo estaban constantemente haciéndole chistes de que parecía terrorista porque él era un ciudadano británico de ascendencia india y entonces era de piel oscura tenía las cejas pobladas es decir tenía cara de terrorista y todos sus amigos le estaban haciendo chistes sobre eso todo el rato y el pobre chico decidió hacerse el chiste a sí mismo pero no contaba que con los servicios no iban a tener sentido del humor exacto y la inteligencia artificial que lo leyó demostrando nuestra promisa principal dijo esto no es un chiste porque no leyó la habitación no pilló el chiste no pilló el contexto no leyó la habitación lo que estamos hablando de la habitación no el contexto Meléndez hizo lo mismo dijo chavales hoy la lío y sus amigos tampoco la creyeron no es complicado esto es verdad porque ciertamente es eso el cómo vas a denotar que eso era partida de un contexto conversacional físico es muy complicado es muy complicado pero está bien bueno yo a lo mejor creo que pasarse en este caso es mejor que no o no o es demasiado yo pienso que es mejor pero también estoy íntimamente convencida de que uno de los factores que hizo saltar la alarma no fue solo el mensaje sino que él tenía cara de terrorista claro claro los cómicos habláis muchas veces de si el humor debe tener límites y no esta mañana Carlos a veces hablaba precisamente que no cuando se mezcla con la inteligencia artificial cuando se mezcla con las matemáticas debe no debe se tiene que poner un límite la inteligencia artificial sí que debe tener límites el humor no la inteligencia artificial debe tener límites eso seguro ¿por qué? porque es una herramienta es una herramienta que podemos usar de una manera o de otra y como toda herramienta pues tiene que tener límites sí que es verdad que también tiene que dejarnos a nosotros la capacidad de usarla de una manera o usarla de otra porque ahí yo siempre insisto que la inteligencia artificial en principio ella no tiene por qué ser ética lo que tenemos que ser éticos somos nosotros que la usemos de una manera o la usemos de otra de hecho intentar meter una ética a la inteligencia artificial pues ya empezaríamos con el debate y metemos la ética de Aristóteles o metemos la de Kant o metemos la de Hume o metemos la de Santo Tomás así puedo seguir citando todos los filósofos pero no depende no es tanto decirle que tenga una cierta ética sino que nosotros seamos éticos por lo tanto sí que tiene que tener límites porque es una herramienta pero claro para mí el humor no el humor no como el arte entonces claro por eso también son distintos por eso no puede tener el humor o sea la inteligencia artificial no puede tener el humor porque el humor para mí no tiene no tiene límites o los tiene muy difusos o sea obviamente hay ciertos límites ¿no? pero bueno tienen los límites de lo que es gracioso claro efectivamente es que es un debate que los cómicos dicen debatimos sobre los límites del humor creo que entre nosotros no me refiero luego eso trasciende más a la calle y esto y esto y de repente llegan cosas yo creo que no tiene que tener límites del humor para nada lo que pasa que es verdad que lo que cuentes sobre lo que transites pues tiene que tener o a mi juicio pues que sea gracioso que sea un chiste que tenga algo no que sea gratuito que sea zafio sobre cualquier cosa se pueda hacer humor sobre esto te voy a poner un ejemplo que siempre pongo en muchos sitios entrevistas que me hacen y es si te reirías de cualquier cosa yo me reiría hasta de la muerte había un caso de un señor irlandés eso está colocado en youtube por ahí lo podéis buscar que cuando murió estaban todos en el sepelio estaban dando la pues no sé el cura estaba dando sus últimas palabras y en un momento dado ves el vídeo de los familiares que estaban llorando compungidos y se empieza a oír una voz desde dentro de la tumba golpeando pum 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 sacándome de aquí que habéis hecho cabrones pum 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 entonces la gente aronadada en un primer momento fue como ¿qué está pasando? y resulta que después ves como el hombre ya lo explicaron varios de los que aparecen en el vídeo tuvo el sentido del humor hasta el último de sus días sus minutos de vida que grabó una locución para ponérsela a sus familiares y a la gente querida cuando estaba él ahí ¿qué generó esto? pues generó seguramente lo que está pasando aquí ahora habrá gente que diga yo no lo haría que Dios mío lo que sea pero generó como tres segundos de incredulidad y como un destense de situación la gente estaba riendo y llorando a la vez pero nadie bajo abajo ¿qué has hecho? cabrón ¿cómo te has grabado al morir? no, no, no destensó ese momento y me pareció como algo como súper coherente si el hombre era un ser gracioso se dedicaba a ser una persona pues que tenía mucho sentido del humor ¿por qué no tenerlo en ese momento? hasta ese momento yo diría yo a lo mejor no lo hago pero ole por él ole por haberlo hecho y que su familia en ese momento tuviera un momento como de alivio en ese momento que es doloroso al fin y al cabo y hasta aquí esto serio para quitarle un poco de seriedad a lo que nos acabas de contar ¿a quién imitarías? si estuvieses si planeases algo así si planeases algo así ¿a quién imitarías? desde el más allá desde el más allá no lo sé es que no lo sé no sé si imitaría a alguien en concreto siempre he pensado esto ahí sí que hay un debate más moral creo que hace poco en un programa de televisión sacaron conversaciones con gente que estaba muerta y para hacer un diálogo con los seres queridos es por el hormiguero creo pero bueno un programa de gusto pero yo lo he pensado siempre yo lo haría delicado yo resucitaría a mi padre para hablar con él creo que no creo que no pero no lo sé tampoco puedo ponerle a decir si lo han hecho estará bien entonces ¿a quién imitaría? yo no sé una vez ahí no sé quién pero es que hay mucha gente a la que imitar y que seguramente haría gracia a las personas que están ahí fuera y yo creo que en ese momento es que mi padre cuando murió de cáncer hace como tres años y pico él en su operación heavy más gorda antes de morir estaba como diciendo haciendo chistes no me acuerdo del chiste pero fue como que él mismo estaba haciendo chistes entonces como ¿por qué no llevar esto? la barrera del humor que siempre se abre paso siempre estáis sustentando todo esto porque es una forma de agarrarnos a la vida de decir coño es que esto merece la pena entonces ¿por qué no voy a hacer chistes sobre gente que ha tenido una enfermedad o no? bueno si son graciosos creo que estará bien y ahí por ahí no hay límites está claro el chat GPT te diría o la inteligencia artificial te diría no no se puede hacer chistes sobre esto porque vas a ofender a las personas pues lo siento por las personas que se ofendan en ese sentido yo siempre pongo el ejemplo también de Ricky Gervé que es un cómico que me encanta si tenéis oportunidad de verlo sus monólogos es brutal también es muy bestia pero decía bueno como el humor es ofensivo ¿el humor es para todo el mundo? no claro que no es para todo el mundo es como si de repente yo llego a un pueblo y decía pongo un cartel en la plaza mayor del pueblo y pone se dan clases de guitarra y viene un tío y dice yo no me gusta la guitarra y lo arranca pues es lo mismo con el humor a lo mejor para ti no está ese chiste o esa formulación deja a los demás que toquen la guitarra que disfruten esto no qué intenso me estoy poniendo por Dios espera yo he tenido la experiencia de traer a algunos de mis mejores amigos a casa a ver a mi cómico favorito y que no les hiciera ni puta gracia y que mi relación con ellos quedara muy deteriorada después pero sí claro es que el humor es contextual es decir es contextual de todas las maneras posibles porque esta mañana se ha hablado mucho de esto lo que antes de ayer era gracioso hoy a lo mejor pues porque ha habido un incendio enorme en Valencia donde ha muerto gente porque ha habido un atentado de no sé qué porque por cualquier cosa absolutamente puntual temporal ¿no? que ha ocurrido en el momento presente lo cambia todo lo cambia todo y tiene que haber un proceso ¿no? hasta que eso vuelva a ser gracioso o no depende de tu audiencia depende del contexto depende de quien lo cuente depende de tantas cosas y son valores que ni siquiera a los humanos se nos da bien porque ¿cuánta gente tiene un cuñado que siempre cuenta chistes malos en el peor momento posible? o sea ni siquiera nosotros mismos sabemos explicar cuál es la magia que hace que Raúl sea despiadadamente gracioso y que sin embargo pues otra persona no es una magia pues especial es saber leer la habitación el carisma ¿no? es la habitación el carisma exacto eso los algoritmos no nos lo pueden robar eso ¿no? claro yo creo que no al final todo se intenta llevar a las matemáticas como antes decía el lenguaje pues te dice la frase más probable pero para mí ese carisma esa chispa esa genialidad que es el espíritu que tienen los genios ¿no? ya sea en el humor o en el arte que para mí también el arte pues no tiene límites porque tiene que ser esa creatividad yo creo que eso no se puede llevar a un algoritmo no se puede llevar y aquí digo creo porque no se puede demostrar pero yo ya estoy convencido de que hay una parte intrínseca esa genialidad nunca se podrá llevar a una fórmula y por lo tanto siempre tendremos ese resquicio ¿no? y esa diferencia y ya sea a través del arte o a través del humor hay una parte hay una parte ahí inefable que no podemos llevar a una fórmula bueno la inteligencia artificial ha hecho también sus pinitos en el arte hace unos años creó un cuadro que además se subastó por 400.000 dólares sí creó un cuadro un cuadro creado el primer cuadro creado íntegramente por inteligencia artificial que se llamaba Edmond la familia Edmond de Bellany o algo así estaba creado con lo que se llaman estas redes neuronales adversarias en las que son dos redes neuronales que una pinta de manera aleatoria una empieza a pintar de manera aleatoria y la otra red la otra red ha sido entrenada con pinturas le han enseñado los cuadros de Velázquez los cuadros de Goya no sé de Andy Warhol y de cualquier otro pintor que se les pueda ocurrir Carmen Lomana también ha pintado también ha pintado la otra red es como su madre le va diciendo no, eso no ponte derecho levanta el brazo pinta mejor le decían estos son cuadros buenos esa es una red neuronal ¿por qué no pintas como tu amiguito Velázquez? eso es lo bueno es que esta red nos ofendía esta red neuronal nos ofendía decía estos son cuadros buenos y luego había otra red que pintaba de manera aleatoria era como yo empezaba ahí entonces pintaba de manera aleatoria y se lo enseña a la primera y esta dice no, no, no esto está muy lejos de ser un Goya se lo devuelve pero además le dice está muy lejos de ser un Goya pero le da un cierto valor estás como a 500 puntos de ser un Goya le devuelve hace otros cálculos y se lo enseña y dice bueno, ahora estás a 300 puntos de ser un Goya y dice ah, voy bien va incentivando va incentivando le va dando pistas y así pues sacó este cuadro que se llama Edmond de Bellany que bueno se considera como el primer cuadro pintado por inteligencia artificial ahora bien para mí lo que hizo fue poner colores sobre un óleo porque le faltaba que para mí es lo mismo que al humor y que antes también lo has dicho le faltaba la intención como decías con las caricaturas si puede destacar un rasgo lo puede destacar pero le falta esa intención yo siempre yo opino que detrás de toda obra de arte ya sea pintura sea escritura sea música siempre hay alguien que cuenta algo y detrás del humor también siempre hay alguien que quiere contar algo que quiere destacar algo aquí simplemente era una red neuronal que aleatoriamente sacó un cuadro y otra dijo vale esta ya me gusta esta ya lo enseño al público entonces no hay nada en base a los archivos que tiene y en base a los archivos en base a lo que le han dicho estos son buenas pinturas de nuevo en base a lo que le han dicho por lo tanto pintó un cuadro puso colores sobre un lienzo pero no había nadie detrás que quisiera contar algo y para mí eso es lo fundamental del arte y lo fundamental iba a decir del amor también nos estamos poniendo muy profundos no esto me ha salido tengo que pasar de otros chistes Raúl lo fundamental del humor quería decir imagínate que la inteligencia artificial padre que le estaba corrigiendo a la hija o al hijo le hubiera dicho frases con voces de famosos también vaya cuadro hijo como Matías Pratt imagínate no me refiero que es que tiene razón la emoción la intención todo lo que estás poniendo tú es ese valor que no se percibe que es intangible pero que eso nunca lo va a tener la inteligencia artificial nunca nunca bueno eso no significa nunca que no tenga valor nunca nunca no sé si tiene valor tiene valor claro que tiene valor pero nunca va a tener el mismo valor no no como objeto en sí mismo pero por ejemplo un ejemplo distinto de uso de redes neuronales adversarias es la inteligencia artificial de DeepMind que es ahora el laboratorio de inteligencia artificial de Google el mismo que hizo Gemini ellos se hicieron muy famosos haciendo una inteligencia artificial que ganó al mejor jugador de Go del mundo y el Go es como voy a decir una barbaridad pero es como un ajedrez chino ¿vale? o sea no se parece nada al ajedrez pero es un juego de tablero es territorial y cuando cuando Deep Blue consiguió ganar al mejor campeón de ajedrez de todos los tiempos Kasparov en los años a finales de los 70 todo el mundo dijo bueno pero no es Go el Go sí que es imposible ¿no? y entonces esta empresa consiguió ganar al mejor jugador de Go de todos los tiempos que es un coreano que se llama Lee Sidol y entonces tras recuperarse del disgusto lo que hizo o sea Lee Sidol se dio cuenta de que habiendo jugado contra esta máquina que hizo cosas que él no había visto nunca porque la máquina como jugador o como pintor o como músico o como escritor no tiene nuestros sesgos tiene otros sesgos pero no tiene los nuestros es decir le faltan nuestros lugares comunes ¿no? por ejemplo yo he jugado más al ajedrez que al Go es más no sé jugar al Go pero a mí mi padre me enseñó a jugar al ajedrez y yo ahora tengo mi casa llena de libros de ajedrez de aperturas de ajedrez de juegos de cierres de ajedrez de jaques en ajedrez de jaques a tres es decir el ajedrez es una colección de lugares comunes que tú te aprendes y te sirven en el juego Deep Blue no tiene eso y Deep Mind no tiene ese problema jugando lo que significa que él decía jugar contra la máquina me ha hecho mejor jugador porque ahora tengo una jugada que antes no existía que en toda la historia del Go que son miles y miles de años porque es el juego es el juego de tablero más antiguo que existe la jugada que hizo la máquina era una jugada nueva y esto es valiosísimo a la hora de pensar en el arte ¿no? o sea es una herramienta que te ofrece jugadas nuevas que no existen todavía cuando piensas por ejemplo la de tiempo que llevamos pintando y que por ejemplo llegaron los impresionistas hicieron algo que no había hecho nunca nadie pues yo flipo ¿no? digo joder tanto hemos tardado en pintar la luz y ¿no? que llegó Velázquez y de repente pintó la luz de una manera completamente nueva porque tenía pigmentos nuevos porque había materiales nuevos no sé qué pero hizo algo nuevo en un digamos una disciplina que era bastante antigua ya pues esta es esa clase de herramienta para mí es así como tenemos que usar la inteligencia artificial porque efectivamente en este juego hizo una jugada con una probabilidad bajísima nadie la había hecho y eso le sirvió al otro para aprender pero ¿qué ocurre? que hay una decisión porque efectivamente estas redes neuronales que pintan pues a lo mejor ¿qué es lo que ocurre? que como una pinta de manera aleatoria y la otra le dice lo que está bien y lo que está mal ya está metiendo esta segunda red se está metiendo un juicio pero efectivamente podríamos dejar la primera simplemente que pinte de manera aleatoria y a lo mejor podríamos descubrir obras de arte totalmente distintas y totalmente novedosas pero ¿dónde está el matiz? que hay una persona detrás que decide y que dice ah pues esto a mí me dice algo esto a mí no me dice nada porque son garabatos aleatorios entonces sí que creo que la inteligencia artificial lo bueno que tiene es que como parte de ese hecho aleatorio puede llegar a situaciones a las que a lo mejor nosotros nunca llegaríamos como en el caso del Go lo que pasa que luego siempre tiene que haber una persona que diga por aquí tiro o sea de todas estas cosas aleatorias que me ha dado voy a tirar por esa entonces ahí sí que lo podemos usar o sea yo no estoy en contra decir no vamos a olvidarla no es que la podemos usar y para mí porque sí que es verdad que no tiene ese sesgo o sea se le pueden ocurrir cosas que a nosotros nunca se nos ocurriría pero siempre alguien detrás que diga por aquí tiro claro el que lo pone en valor en realidad es Liz y Dole el jugador y mucha gente no lo sabe esto pero pasó lo mismo con Kasparov cuando perdió es verdad que se llevó un buen berrinche y que se peleó con los ingenieros de IBM y les acusó de hacer trampas todo eso es cierto debe de ser muy humillante en esa época perder contra un ordenador pero lo siguiente que hizo fue crear un nuevo modelo de jugar al ajedrez en el que los dos jugadores juegan con un diplo al lado es decir él dijo si me tumba una máquina eso quiere decir que si yo la tengo de mi parte vuelvo a rehumanizar el juego pero vamos a jugar todos mejor y entonces creó una modalidad de juego que era jugar con la máquina y bueno pues no como todos sabemos no fue muy popular el juego pero pero el Easy Idol por ejemplo ahora solamente entrena contra DeepMind y obviamente ya es o sea antes ya era el mejor jugador de la historia del Go y ahora es pues el Go tiene unas medidas que son el Dan él era como un Dan 9 que era el Dan máximo y ahora pues han tenido que poner más Dans para darle un Dan 11 o una cosa así es decir utilizar la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial no nos utilice a nosotros no sé si alguien tiene ganas de preguntar algo de pedir algo de comentar algo le van a pedir todas vos no van a invitaciones a Raúl buenas tardes ha sido estupendo escucharos porque bueno la verdad es que habéis hecho todo muy ameno y muy divertido pero yo tengo una duda que me gustaría que me dijerais porque habláis y he hablado de la inteligencia artificial de una manera deliciosa en el sentido de que siempre va a haber alguien detrás que de una manera ética lo utilice adecuadamente pero yo tengo un poquito de miedo seguramente no lo verán mis ojos porque ya soy bastante mayorcita pero me asusta bastante vosotros que pensáis sobre esto sois optimistas sois pesimistas o estáis a mitad de camino doctor pues claro el problema está como detrás no haya una persona ética y para mí la inteligencia artificial tiene un problema y es que la use un tonto o una persona mala en los dos casos puede ser desastrosa la situación pero efectivamente puede ocurrir eso puede ocurrir que detrás de la inteligencia artificial no haya una persona ética y entonces la utilice para hacer armas por ejemplo con reconocimiento masivo de la cara y que te mate directamente la máquina entonces ese es el riesgo como depende de nosotros pues depende de que efectivamente haya detrás alguien que no sea ético optimista o pesimista yo soy optimista yo soy optimista posiblemente esté poco informado por eso soy optimista como se suele decir ¿por qué soy optimista? primero porque siempre hemos tenido en todo momento de la historia siempre ha habido retos ha habido situaciones a las que enfrentarnos catastróficas y hemos llegado hasta aquí siempre hemos encontrado soluciones siempre ha habido gente malvada que ha estado usando herramientas para su fin ahora también cada vez es más complicado pero sí que es verdad que también tenemos que tener en cuenta que si usamos inteligencia artificial para el mal también la podemos usar para el bien y pueden luchar podemos contrarrestar la inteligencia artificial para contrarrestar usarla para contrarrestar esa otra por lo tanto si es posible pero yo soy optimista optimista saldremos adelante saldremos adelante hombre yo después de eso y de su aplauso ya me quería callar pero pero yo soy yo tengo esperanza pero no sé si soy optimista en el sentido de que ahora mismo primero llamamos inteligencia artificial a un producto que está en manos de gente que es la misma que dice que la inteligencia artificial general está a la vuelta de la esquina y que es peligrosísima y puede generar el exterminio inmediato de la raza humana a mí me parece interesante que sean los mismos que la están desarrollando y están pidiendo trillones de dólares para hacerlo sean los que dicen que va a acabar con nosotros que por cierto es el mismo tío al que echaron y tres días después volvió y echó a los que le habían echado un poco que si esto es una peli de Terminator el malo no es el robot el malo va a ser él spoiler a mí me preocupa que las empresas que están desarrollando inteligencia artificial están buscando un grial que es la inteligencia artificial general que es una inteligencia general que compite con la nuestra es decir que pueda tocar el piano hacer chistes hacer la tarta de chocolate y además decirte los ríos toda la vez que no sea especializada sino que lo pueda resolver todo y en el proceso lo que están haciendo es quemando zapatilla la zapatilla de todos o sea están consumiendo una cantidad despiadada de electricidad están consumiendo una cantidad despiadada de materiales originales tierras raras metales minerales litio etcétera siguiendo unos procesos de minería bastante asquerosos que degradan mucho el medio ambiente y además degradan mucho la vida de los mineros y consumiendo muchísima agua que aunque para ellos sea muy valiosa pues igual a nosotros también nos hace falta es decir que el futuro que ellos proponen compite con el nuestro entonces cuando ellos dicen que la inteligencia artificial que quieren crear puede acabar con nosotros están en realidad lo que están tapando es que los que van a acabar con nosotros son ellos no porque la inteligencia artificial vaya a alcanzar la conciencia y se vaya a dar la singularidad y vaya a ser como Terminator como la película sino porque efectivamente nos vamos a quedar sin agua sin espacios limpios sin árboles o espacios que consuman CO2 en lugar de producirlo y vamos a tener un planeta inhabitable un dato simple he leído que si hacemos 20 preguntas a HGPT consumimos medio litro de agua va que veas esta botellita ya son 20 los chistes de ahí además no han valido mucho la pena ha sido derroche ha sido derroche estoy pensando que es un derroche nos vamos a tener que convertir todos en Mario Vaquerizo que como no bebe agua a lo mejor ahorramos también un poco yo soy es que tengo un poco de casca de verdad hoy bueno con mi Olvi en el frigo la Cerve todavía poco pado como hablo yo bueno pero yo soy como muy para terminar esta pregunta de nuestra amiga aquí en el público yo soy realista no soy pesimista pero efectivamente no soy muy optimista precisamente por esto porque hay un debate más moral encima de la mesa sobre el uso de recursos naturales que el planeta es finito y esto tiene que petar o sea yo estoy convencido que va a petar un día de alguna forma a lo mejor es el año de 2315 no lo sé cuándo será estoy convencido que va a venir una tormenta solar pero esto son movidas mías también que tengo aparte en la cabeza y ese día nos quedaremos todos sin telecomunicaciones y ese día morará mucho ver a todo el mundo es mucha ciencia ficción no, sí, sí, sí es estas cosas que de repente no es que sea apocalíptico pero de estamos como agitando mucho la bola la tierra y algún día a lo mejor nos da un sustito sí, es verdad y para eso estará el humor pues todo el mundo contando chistes verás cómo se nos pasa a todos pero soy realista más que pesimista realista porque en el fondo el humano es como si tuvieras pues eso a grandes rasgos y utilizando un símil a lo mejor poco acertado es un mono con una pistola a veces no sabe lo que va a hacer entonces para bien seguramente seamos capaces de hacer muchas cosas buenas pero es que el ser humano tiene estas dos partes y entonces cuando sale la parte de bueno ya pero si le doy esta vuelta y consigo ahorrarme no sé qué tal y cual pues ahí está el debate más que hay en la mesa yo creo que no estamos ante una crisis que también lo es económica sino una crisis moral en el fondo bueno yo siempre digo bueno yo siempre digo que nuestra relación con la tecnología que quería aplaudir hombre el chico ay perdón por favor he robado un aplauso yo te iba a pedir brevedad Marta por si a alguien más le apetece hacer otra pregunta mientras Marta Marta dice que te ha volado no 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 pero lanzanos un mensaje no iba a decir que yo siempre digo que nuestra relación con la inteligencia artificial está mediada por dos mitos está condicionada por dos mitos uno es el primer mito de nuestra historia que es la historia la primera historia que nos contamos que es la historia de un desastre meteorológico y una tecnología que nos salva que es el arca de Noé y que por eso estamos pues eso seguimos cogiendo coches comiendo basura gastando agua cogiendo aviones ¿no? todo eso porque estamos convencidos de que en el último minuto alguien inventará una tecnología que nos va a salvar y la otra es efectivamente la singularidad que parecen paradójicamente antagonistas porque la singularidad quiere decir que cuando resolvamos la inteligencia artificial la inteligencia artificial acabará con nosotros y yo pienso que tiene sentido porque siento que en el fondo sabemos que los que están acabando con la tierra somos nosotros ¿no? entonces si la inteligencia artificial aprende todo de nosotros pero se vuelve más poderosa más inteligente y más fuerte efectivamente nosotros seríamos lo primero en caer pero eso no va a pasar no es como si sigue desarrollándose al ritmo que los chistes podemos estar tranquilos todavía unos años más ¿hay alguien que tenga otra pregunta por ahí? por aquí hay una mano levantada en la cuarta fila hola buenas tardes comentáis se comenta aquí que digamos la bondad de la inteligencia artificial está muy condicionada por la ética de quienes entrenan esos algoritmos a través de esas redes neuronales entonces esto va a ser una pregunta ¿verdad? sí va a ser muy rápida no te preocupes entonces a esa posible mala ética que es a la que nos arriesgamos habrá que ponerle algún tipo de límite y entiendo que los límites están a través de las regulaciones la pregunta ¿en qué estado está ahora la legislación para referente a la utilización de la inteligencia artificial y cuál es vuestro feeling sobre ello si creéis que está en buen estado si creéis que que lo tenemos francamente difícil ¿se lo dices tú o se lo digo yo? bueno empieza tú a mí me han obviado aquí de la conversación tú eres más suave yo soy más suave que se lo diga a él con alguna voz guay bonita una voz bonita cual cual no sé una voz bonita una voz bonita ¿quién? una voz tranquila es que estoy estoy cascado de la voz voy a intentarlo Jesús Vidal vale sí Jesús Vidal el actor de campeones ¿qué ha pasado? la gente como ¿eh? ¿qué quieres que diga? ¿lo digo yo? ¿o tú lo dices y lo digo con la voz de Jesús Vidal? vale sí ahora mismo hay una legislación de la Unión Europea que está a punto de salir y que se espera que la firme se publique en breve pero que será efectiva en el 2026 aquí paro y ya reproduces o lo guardas bueno con eso ya dices prácticamente el 80% ¿no? sí 2026 en el 2026 estará será efectiva según esa regulación como llevas el buffer hay cosas que están totalmente prohibidas como por ejemplo reconocimiento masivo facial está totalmente prohibido otra cosa es que lo hagan pero está no exactamente no exactamente exactamente o sea no exactamente exactamente esa frase elige otra voz para la porque siempre hay un resquicio o sea es que efectivamente se permite un cierto reconocimiento facial ¿no? bueno no sé cómo vas no no sigue 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 va a ser complicado no sé cómo vas o sea está completamente prohibido esto es como un chiste está completamente prohibido por supuesto que está prohibido salvo en algunos casos ¿no? o sea como toda legislación voy a intentarse breve estamos en ciernes de una cierta legislación esta legislación tiene unas cosas que dices son totalmente prohibidas hay otras que son de alto riesgo y que por lo tanto van a tener un cierto tratamiento y van a tener y las empresas que usen esta inteligencia de alto riesgo que por ejemplo sería para temas de asilo temas de inmigración temas de formación temas de infraestructuras críticas van a tener que seguir una cierta regulación unas ciertas normas eso lo va a resolver es un paso pero no lo va a resolver todo la legislación siempre tiene interpretación y aquí también existirá pero sí que para mí es un paso necesario tenemos que tenerlo pero no pensemos que eso nos va a resolver todos los pasos todos los casos yo quiero aclarar está completamente prohibido salvo que seas la policía el ejército el ejército del gobierno exacto gracias bueno ahora que dice salvo eso hay que condensar esto ¿no? sí estás procesando buenas tardes Valladolid gracias gracias lo primero para ver a ver para cuándo una gala de los Goya corta sí, sí y en cuanto a la legislación me vienen a la cabeza tres palabras mis huevos morenos es que no hay como es un lío no hay es lo que he dicho exactamente es el resumen sí lo que ha dicho él lo que ha dicho no exactamente exactamente también que es lo que es cada uno hace y deshace todo prohibido pero madre mía pero bueno en cualquier caso esto va a pasar en 2026 o sea que no quiero decir ¿qué puede pasar de aquí a 2026 en el mundo de la inteligencia artificial? pues nada podemos le digo a los organizadores del foro una propuesta que os vuelvan a invitar y volvamos a actualizar esta conversación muchísimas gracias por vuestro tiempo muchísimas gracias por las risas y por todo lo que hemos aprendido gracias a ustedes también por haber estado aquí aplausos Gracias.